Voy a presentar en este vídeo mi experiencia en la estancia en la división de inmunología de la Universidad de Vermont en la ciudad de Burlington en Estados Unidos de mediados de octubre a mediados de noviembre del 2013 gracias a la financiación de las becas de ayuda a la movilidad para el personal docente e investigador de la UMH de la convocatoria del 2013 Voy a dividir mi presentación en tres partes, una primera con una introducción a continuación material y métodos donde voy a contar mi experiencia en la Universidad de Vermont posteriormente pasaré a los resultados tras mi estancia en la Universidad de Vermont y por último unas conclusiones contando la experiencia de mi estancia allí y la definición y la aportación que me ha supuesto esa estancia Yo soy el profesor José Manuel Ramos Rincón, soy médico adjunto de Medicina Interna del Hospital General Universitario de Alicante pero también soy profesor asociado al Departamento de Medicina Clínica en concreto en el área de inmunología del departamento Doy docencia en el grado de Biotecnología, en el grado de Farmacia y en el grado de Medicina en diferentes asignaturas en el grado de Biotecnología de Inmunología, en el grado de Farmacia en la Asignatura de Inmunología y Hematología y en el grado de Medicina en la Asignatura de Inmunología y Alergología yo tengo una línea de investigación en medicina clínica una línea en la cual trabajo especialmente con infecciones en pacientes de edad avanzada en patología importada en población inmigrante y también en el campo de la salud global pero lo que me atañe en concreto en relación con esta beca y este proyecto es mi otra línea de investigación de inmunología e infección especialmente en dos campos en el campo del estudio de las citoquinas y las quimiocinas como biomarcadores de la infección en el anciano y también el papel de las citoquinas como biomarcadores en la progresión de la enfermedad de Chagas Para ello, como he comentado al principio solicite la ayuda para la movilidad internacional PDI de la Universidad Miguel Hernández con la propuesta del título a realizar la prioridad del proyecto de la inmunobiología de las enfermedades infecciosas las interloquinas en la patogénesis y en los factores predictores de las infecciones bacterianas Tras la concesión de la beca me puse a trabajar para ver en qué momento era mejor para desplazarme a la Universidad de Vermont así es lo que hice a mediados del mes de octubre porque elegí la Universidad de Vermont y que está ubicada en Barlington en la ciudad de Barlington está ubicada esta universidad es una universidad pública es una universidad de un estado pequeño de los estados más pequeños de Estados Unidos estado de Vermont que hace frontera con Canadá con el estado de Nueva York con el estado de New Hampshire y con Massachusetts elegí el departamento de inmunobiología el área de inmunobiología del departamento de medicina en lo cual tienen una línea de trabajo de las respuestas inmunes a infecciones y enfermedades autoinmunes y tienen un área de investigación bioclínica y básica multidisciplinar en el campo de las enfermedades infecciosas y de la inmunobiología con un proyecto de la central cobre que es lo que llaman pagado por el INH americano y que en la fase 1 ahora está en la fase 2 y por tanto tiene una muy buena relación entre la inmunología y las enfermedades infecciosas y por eso fue mi objetivo el de acercarme a ese centro hay que ver todos los profesorados que están trabajando en esa línea de inmunobiología y enfermedades infecciosas y yo realmente me centré mi objetivo fue estar con la doctora Mercedes Rincón que trabajaba en este campo de la inmunobiología en las enfermedades infecciosas en concreto en el campo de la interleuquina 6 en las enfermedades infecciosas llegamos a la universidad de Belmont esta es una de las áreas del departamento de medicina y el laboratorio de inmunobiología con diferentes profesionales está ubicado en esta tercera planta y es aquí donde estaban los laboratorios donde estábamos trabajando durante el mes de mi estancia esta es una torre muy típica de la universidad de Belmont que es la imagen típica de medicina de la universidad de Belmont esto es la entrada a la facultad de medicina la entrada al edificio Gibbon es un edificio principal eje por el cual pivota en todas los departamentos de medicina y ahí entramos ya en el área de la Belmont Center of Immunology and Infectious Disease como hemos comentado antes donde permanecí el mes de mi trabajo este es el laboratorio donde estuve trabajando a gran parte del tiempo donde estuve aprendiendo todas las técnicas son los laboratorios que están completamente llenos de material llenos de gente trabajando de diferentes técnicas que están disponibles en diferentes ubicaciones del departamento y en concreto aquí estas son unas carteles que están informativos en las diferentes áreas del departamento de la medicina del departamento de medicina de facultad de medicina en concreto en el cual bueno pues yo estuve trabajando con este actor el actor de Mercedes Rincón y la ponen como la detective dentro de la propaganda que hacen la propia facultad de medicina igual que hay el inventor y había el clínico pues aquí están estos paneles están en las diferentes áreas de la facultad de medicina este está en el comedor de la facultad de medicina bueno esta es la ciudad de de Burlington es una ciudad pequeñita cerca de unos 150.000 habitantes aunque el estado tiene cerca de 800.000 habitantes y bueno es un estado una ciudad el downtown la zona central que puedes pasear y el edificio más grande que tiene tiene 7 plantas estos son estos son los alrededores de la universidad estas son las famosas escuelas de los estudiantes de medicina pues uno de los estudiantes de la universidad en el cual la escuela sigma FII o otras escuelas las áreas donde viven los residentes de las universidades esto es la entrada a la 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 zona de clases el aulario digamos la biblioteca de la facultad de medicina a continuación voy a contar lo que hice realmente allí en material y métodos de mi estancia mi trabajo en el departamento en el área de inmunobiología de inmunología de la universidad de barlin de verma lo primero que tienen que hacer es hacer un training de seguridad en el cual tienes que pasar una serie de requisitos es decir yo no pude aunque podía trabajar en el laboratorio o sabía como se trabajaba en el laboratorio aunque sea un clínico y no tengo tanta experiencia no mismo tienes que pasar unos unos un training de seguridad para que sepas que se ha habido un training online un training presencial para poder trabajar en el laboratorio con muestras de muestras de de animales y con otro training con muestras de personas si no no puedes trabajar en el laboratorio esto te lleva unos cuantos días antes de poder trabajar podías ver pero no podías manipular ni trabajar con piezas del laboratorio como sabéis siempre cuando uno trabaja en investigación es muy importante tener todo recogido mediante en tu libro tu libro de experimentos y bueno aproveché para recoger todo mi libro de experimentos hacerme las copias de otros experimentos que hice para traerme a España y traerme los protocolos de trabajo y de actuación en el laboratorio bueno entre las cosas muchas cosas que aprendí son cosas que se pueden aprender aquí y allí por ejemplo la obtención de células de la capa mononuclear de de los leucocitos mediante la técnica de esto plak como se obtienen los leucocitos y como se obtienen los leucocitos en concreto de sangre de pacientes o sangre de ratones como obtenemos la capa leucocitaria de la de las muestras que están con gradiente de ficol como conseguimos tenemos que purificar estas células para quedarnos especialmente con los leucocitos y en concreto con los leucocitos nos quedamos con los leucocitos CD4 o nos quedamos con los leucocitos CD8 o nos quedamos con las células natural killer dependiendo de lo que queramos y eso lo hacemos con la técnica de los magnetic B es una técnica que permite la separación de los leucocitos por partículas magnéticas también conseguimos el aislamiento de células CD4 y de células CD8 de leucocitos a nivel de ratón el procedimiento no es exactamente igual diferente porque los leucocitos los conseguimos del hígado del bazo y de los ganglios linfáticos ganglios linfáticos y del hígado y del bazo perdón es como conseguimos estos leucocitos y es y luego posteriormente los leucocitos la técnica que es muy meticulosa con muchísimo cuidado y bueno pues está aquí más o menos recogida y bueno pues estuvimos obteniendo c linfocitos de ratón también tras obtener los linfocitos pues hay muchas de los que hacemos activamos los activamos con la interleuquina 15 o activamos con la interleuquina 6 y tras un cierto tiempo 16 horas o 24 horas se lava y luego determinamos si realmente la producción de otras determinadas citoquinas que interesa en este caso la 21 o en este caso la 45 veíamos los 17 veíamos realmente si la interleuquina se la capaz de estimular la producción de otras citoquinas de otras interleuquinas tras un cierto tiempo de incubación a las 24 48 horas o 72 horas luego pues veíamos si en el sobrenadante estas células pues si hay producción de determinadas interleuquinas tras la estimulación con la interleuquina 6 y hacíamos con una elisa una elisa de sándwich de muestras humanas una elisa que no es una elisa comercial ahí había que ahorrar tenemos que una elisa digamos manual que me suponía pues más o menos pues todo el día haciendo lavados haciendo diferentes lavados fijaciones y diferentes fases de una elisa que me voy a tirar pues con la determinación de una elisa pues todo el día aquí veis el modelo de cómo teníamos la determinación es por doble con controles como veis en la columna 1 y 2 y luego en la 3, 4 y en la 5, 6 pues como hacíamos por duplicado en este caso 0CD4 más interleuquina 16 0CD4 más medio o 0CD4 más interleuquina 6 y lo hacíamos a las 48 horas a las 72 horas según lo que queríamos determinar en el sobrenadante en cada uno de los casos y luego teníamos que ver la lectura mediante un fotómetro en el cual podíamos ver perfectamente la lectura de las determinaciones de los diferentes elementos que estábamos midiendo en ese caso y en esta situación y luego también no solamente veíamos el sobrenadante de las interleuquinas sino que teníamos que hacer atenciones adecuadas con diferentes procedimientos para ver cintometría de flujo y vemos la cantidad y los recuentos de los linfocitos de los CD4 y los CD8 de acero natural killer y las moléculas que existen en su superficie que queríamos identificar para ver la cuantificación de la cantidad de linfocitos según la producción de linfocitos tras la estimulación previamente esto lo comentamos con la citometría de flujo es una técnica que yo he podido profundizar en esta experiencia durante mi estancia en la universidad de Vermont y luego tenemos que obtener las células preferentemente marcadas y luego hacer la citometría de flujo esta es la técnica de cómo hacíamos la citometría de flujo en este caso cómo hacíamos para ver la cd4 y determinar la superficie la IgG los cd4 con IgG1 y IgG4 en este caso eran pacientes con artritis reumatoide en un estudio que estaban siguiendo ellos también pude aprovechar durante fundamentalmente mi trabajo fue eso aprender la citometría de flujo la medición de interleuquina en el sobrenadante de pacientes esta es la estimulación con determinada interleuquina en este caso con interleuquina 6 y cómo encontrar hasta ahora pero también aproveché para ver cómo se hacía cómo 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 hacían los ratones knockout knockin y cri positivo mediante técnicas de identificación de ratones mediante técnicas de PCR yo no me metí en el laboratorio esto no puedo hacerlo si hay que hacerlo el técnico del laboratorio pero cuando ya estaba cómo hacen los cruces de las ratitas para poder obtener las células knockout knockin cómo lo hacían y bueno estuve con ellos cómo hacían por técnica de PCR identificar si realmente esta célula este 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 de ratones eran células knockout eran ratones knockout para interleuquina 6 o para lo que estaba viviendo en ese momento aprendí la metodología para ver ese procedimiento luego también la técnica de extracción nuclear de tanto citosol como nucleolar para ver determinadas moléculas que están en el citosol a nivel nucleolar en este caso las proteínas STAT3 son los mediadores de la interleuquina 6 pues también vi cómo lo estaban haciendo otros investigadores del laboratorio y pude aprender la técnica de la extracción nucleolar aquí tenemos el protocolo de extracción nuclear durante mi estancia que estuve viendo y que estuve practicando luego también tras la extracción nuclear se determinaba se veía si el microscopio con focal como que estaba el departamento de anatomía patológica cómo expresaban en su superficie mediante técnica de inmunohistoquímica cómo determinaban su superficie determinados elementos o interleuquinas o determinados CD's que estaban implicados en las enfermedades que estaban estudiando y pude comprender con mucho más detalles esta microscopía con focal que es fundamental en la investigación en inmunología también aprendí técnicas de inmunoblock en este caso para la determinación de las 3 de esas moléculas detrás de esas moléculas el receptor intracelular de transmisión de la interleuquina 6 esta técnica de tensión de confocal también también la técnica de extracción en este caso de extracción de RNA a nivel nucleolar y en general comprendí perfectamente cómo la interleuquina 6 en este diagrama a través de la experiencia de sus trabajos de investigación con una revisión biográfica que hice en el tiempo de estancia allí el papel que juega la interleuquina 6 en la infección no solamente como un reactante de fase aguda sino el papel de la interleuquina 6 como un elemento clave en el control de las infecciones tanto infecciones bacterias como infecciones virales y este es un esquema en el cual podéis ver el papel importante que tiene la interleuquina 6 especialmente el receptor de la interleuquina 6 a través del STAT3 en otros elementos como en la producción de interleuquina 17 y la TH17 o en la activación de los macrófagos en la movilidad de los neutrófilos que favorece la mejor la supervivencia a peritonitis espontánea a neumonías causadas en ratones la presencia especialmente de interleuquina es fundamental para el control de esas infecciones no solamente estuve trabajando con las infecciones y la inmunología sino que yo como clínico como el contantilomé tenía muchísimo interés en participar activamente en las actividades de la escuela de medicina y en las actividades del hospital en Fletcher & Haller asociado a la escuela de medicina a la facultad de medicina entonces pues aprovechaba y iba empezamos la actividad empezó a las 8 de la mañana y estábamos trabajando hasta las 7 de la tarde 8 de la tarde algunas veces hasta las 10 de la noche en los diferentes experimentos pero aprovechaba muchas veces de 8 o 9 estaban los round rounds o los seminarios o las conferencias e iba a los round round a las sesiones plenarias del departamento de medicina o por supuesto al departamento de inmunobiología al área de inmunobiología al área de enfermedades infecciosas al área de vacunas a los diferentes seminarios que se organizaban pues para residentes o para fellowship en inmunología o en biología a las áreas de histología o de histopatología de microbiología también tuve la oportunidad de asistir a las en ground round que se hacía en el momento de la comida de 12 a 1 aprovechábamos comer y asistía a las sesiones y aprender cuál es el mecanismo científico unido con la investigación básica y la investigación clínica también asistía a otros seminarios del seminario de la iniciativa SPAR que es una iniciativa que estaba programada que se hacían estas salas individuales estaba programada para incentivar a los investigadores básicos en la investigación traslacional y en la generación de patentes tuve la oportunidad de asistir a otros reuniones dos symposium en este caso de investigación clínica traslacional sobre cáncer y epigenética muy 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 interesante y muy productivo y luego también pues me aproveché para las clases especialmente fui a las clases de los alumnos hubo un bloque que se dio de patología de salud global a los alumnos de quinto de medicina aproveché a poder asistir a esas clases a los alumnos de medicina de quinto que daban unos seminarios especial obligatorios sobre salud global un tema que muy contentamente no hay investigación no fui especialmente a hacer esto pero aproveché a ver cómo se daban esos seminarios de salud global a los estudiantes de medicina en general eso fue toda mi actividad allí y cuál ha sido el producto de mi investigación el producto de mi actividad ha sido un producto docente muy 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 interesante he dado pues clases a los alumnos sobre el papel del tocelizumat que es un es un es un un fármaco que bloquea el receptor soluble de interleuquina 6 y por lo tanto si bloqueas la interleuquina 6 bloqueas la actividad de la interleuquina 6 y se puede ver realmente cuál es el papel que puedo jugar el papel de la interleuquina 6 en el control de la infección si tú lo estás bloqueando en este caso con el tocelizumat y una revisión del tocelizumat he aprovechado para dar una sesión clínica también a los especialistas de mi centro de mi centro de trabajo he trabajado también dando sesiones he dado docencia de babela de interleuquina 6 en el control de las infecciones y también he aprovechado también he dado en otra presentación que he dado especialmente en español en la cual infecciones asociadas al tratamiento dirigido frente a moléculas biológicas como por ejemplo el tocelizumat el infliximab el colimumab o el rituximab etc. no solamente está ahí sino que nosotros hemos organizado un curso de verano de inmunología e infección en el área de inmunología del departamento de medicina de la universidad de Miguel Hernández hemos organizado este curso de inmunología e infección curso de verano bueno lo organizamos un poco a base de mi motivación como consecuencia de mi estancia en Estados Unidos y bueno nos hemos quedado sorprendidos del programa que hicimos lo hicimos de una forma con colaboración diferentes especialistas de inmunología del departamento del área de la UMH o del departamento de la Universidad de Alicante sino también con especialistas en infectología de diferentes hospitales universitarios de la provincia de Alicante y aquí veis el programa y bueno nos hemos quedado sorprendidos bueno que íbamos a pensar que íbamos a apuntarse 20 25 alumnos bueno pues al final se apuntaron 55 alumnos que tuvimos que hacer en el salón de acto del hospital general universitario de Alicante dado que estaba completamente lleno la aula que habíamos seleccionado no era posible aquí veis diferentes ponentes del primer día de las jornadas fue muy interesante y realmente una gran satisfacción por parte nuestra como área de investigación como área de inmunología sino también por parte de los alumnos muy satisfechos del curso y también de los otros profesores invitados a dar las ponencias a los alumnos y como otra de las que me ha venido para esto ha sido para las líneas de investigación para financiar mi línea de investigación y he pedido varios proyectos dos proyectos de la fundación para el fomento de la investigación sanitaria y biomédica de la Generalitat Valenciana un proyecto para evaluar el perfil de las citoquinas en las enfermedades de Chagas importadas y su asociación con el genotipo de tripanosoma crucinfectante y otro proyecto en el cual llevo ya trabajando en infecciones en pacientes de edad avanzada en el cual hemos tenido un proyecto para evaluar las citoquinas y las quimiocinas como biomarcadores de gravedad y biomarcadores pronósticos en la neumonía adquirida en la comunidad en pacientes de edad avanzada e ingresados en este caso en el Hospital Genial Universitario de Alicante espero que estas dos líneas de investigación esta línea de investigación con dos áreas en salud global y área en enfermedades en pacientes de edad avanzada den su fruto pero necesitamos fuentes de financiación para trabajar en el aspecto y ya por último para concluir de mi experiencia en la Universidad de 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 la ciudad de barlington hay que decir que la experiencia es inigualable no solamente en la vista turística que vemos un cover bridge precioso de los que hay en este estado sino en el sentido de conocer cómo funciona la investigación básica en este caso en inmunología en Estados Unidos y conocer cómo es la integración de la investigación básica con la clínica en este caso gracias a nuestro programa de inmunobiología de la Universidad de de Bermond de Bermond y también comprender la mentalidad científica con la que se trabaja especialmente en investigación básica en Estados Unidos yo quiero agradecer esto no lo hubiera aprendido esto no lo puedo transmitir sino es gracias a las becas de movilidad a las becas de ayuda para la movilidad internacional para el PDI de la Universidad Miguel Hernández de la actividad investigadora de transferencia tecnológica del vicerectorado de innovación y de investigación y también tengo que agradecer a todo el laboratorio de inmunobiología especialmente al laboratorio de la doctora Rincón a Mercedes Rincón a Tina Thompson a Ray Ann a Brian del técnico del laboratorio a dos en este caso dos becarias españolas que estaban allí trabajando a Miriam Fernández y a Natalia González y a otras personas del programa de inmunobiología a Ralph Bath a Jackson Borten a Karen Forten y a Cory Theusen que gracias a ellos se podía aprender más no simplemente la inmunología en interleuquina 6 sino más allá a todo este personal y pues bueno acabado con una imagen del lago Champlain es el lago que está rodeando al estado de Vermont y donde está el estado en la ciudad de Burlington donde bueno pues los domingos o los domingos podíamos dar algunos paseos por aquí en este magnífico lago que hace frontera con Canadá y con el estado de Nueva York y esto bueno que fui al final del otoño de la época de otoño allí y esto es donde podéis ver lo magnífico otoño que se ve en esta zona y que realmente es como podéis ver aquí es algo que es muy bonito de las hojas que aducas y etc y